El Egoísmo En esta pelea por la envidia Esto representa la historia De la humanidad también Que se ha dejado llevar muchas veces Por el egoísmo Caín se lanzó contra su hermano Y lo mató, nos dice el texto Pienso en la violencia que azota siempre A nuestro país Al mundo entero Hermanos contra hermanos Asesinándose en la guerra Cuántas personas mueren Porque el hombre se deja llevar Por esta violencia El pecado de Caín Podemos decir que es La envidia Siente envidia de su hermano Abel Cuántas veces nosotros también Hemos consentido este sentimiento Y esto nos impide ver Lo que el otro, la otra hace La envidia es Tapar nuestra vista Es Nublar Y por eso lo que Hace la otra persona No es agradable A nuestros ojos Por eso el mismo libro del Génesis Nos invita A luchar A pedir la gracia a Dios Dice el escritor El Señor le dijo entonces a Caín Si hicieras el bien Te sentirías feliz Pero si haces el mal El pecado estará a tu puerta Acechándote como fiera Pidámosle a Dios la gracia De mantenernos libres de este pecado De la envidia también nosotros Y para eso le debemos pedir El don de la generosidad Ser generosos Con los demás Así como el Señor ha sido generoso Con nosotros en nuestra vida El Señor nos va acompañando En nuestra historia Él nos ayude A seguirle cada día Y a presentar nuestra ofrenda Agradable al Señor Como la ofrenda de Abel La ofrenda del justo Amén 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 ¡Gracias!